Música Sexta temporada ya de Wild Fran, Fran Cuesta, ¿qué nos vamos a encontrar esta vez con los dragones en vuestro pau, no? Más de lo mismo, bichos y bichos y bichos y bichos, es que es lo que hay, son bichos. Muchos animales, divertido y a veces animales que nadie ha visto nunca. Hay 3-4 animales que no se han grabado anteriormente. ¿Como cuál? El dragón que he dicho que vuela. Que es que vuela. Cuando lo veréis lo entenderéis. O sea, que existen los dragones que vuelan. Pues existen los dragones y los dragones que vuelan. Y los dragones que vuelan existen. ¿Cómo surgió este proyecto? ¿En qué momento se te ocurrió a ti decir, vamos a buscar dragones? Son cosas que va soltando durante mucho tiempo y al final ellos van decidiendo cuándo se hace y cuándo se hace. Hay muchos proyectos y entre la productora y el canal tienen que negociar cuándo se hace uno y cuándo se hace otro. Hay muchas historias y muchas ideas, pero claro, tiene que ver cuándo es factible hacerlo, que les salga rentable también, de alguna manera, y que se pueda hacer. ¿Por qué nadie debe perderse esta temporada? ¿Qué tiene de especial que ya lleva seis a tus espaldas? Nada. Si quieren que se la pierdan. Si es que da igual. El que quiera que se la pierda. Es decir, eso de no verme que... No. Al que le gusten los animales y le gusten cosas diferentes, que lo vea, que le va a gustar. Al que le guste... Yo siempre digo lo mismo, coño. Yo veo, por ejemplo, el programa de Calleja a mí me gusta. ¿Me entiendes? Entonces, yo que sé, al que le guste que lo vea y al que no le guste que no lo vea. No puedes decir, no, no os lo podéis perder, eso es una gilipollez que dice la gente para... No, es que somos muy buenos, no. Hacemos un programa de animales y en esta ocasión son animales diferentes. Pero no somos la única teta en el mundo. ¿Tú sabes que la gente aprovecha los medios para venderse y vender el programa? Normalmente. Sí, pero a ver, el programa se empieza a emitir este domingo a las nueve y media de la noche, en Discovery Max. Que es gratis y no hay que pagar. ¿Qué más puedo decir? Es que somos buenísimos. No, somos lo que somos. Ya son seis temporadas, lo que dices tú. Al que le guste lo va a ver y al que no le guste va a seguir diciendo que el Frank es un gilipollas, un chulo, un prepotente, un estúpido, no sé qué, no sé cuánto. Y otros dirán, eres un crack, eres un genio, lo que quiero ver. Entonces, es así. Antes decías que en las preguntas que hacían los niños, que la gente de la tele es una gente con mucho ego y que no son muy de verdad. ¿Cómo eres tú y qué es lo que tienes para que temporada tras temporada Frank Cuesta se haya ido convirtiendo en un fenómeno, más allá incluso de nuestras fronteras? Tengo ego como todo el mundo. El típico que dice, no, yo no tengo ego, una mierda. Todo el mundo tiene ego. Yo tengo mucho ego porque si tú no tienes ego no puedes cumplir metas que quieres tener. La diferencia es que no cambiamos. O sea, yo empecé en la televisión hace seis años y lo que he enseñado son animales. No he enseñado nada más. No he cambiado, no hemos cambiado y sigo con la misma productora haciendo lo mismo que hemos cambiado de canal. Pero seguimos haciendo animales. Entonces, esa es la única diferencia que a mí, cuando yo dejo hacer la televisión y cuando la gente me vea y la gente que te ve en la calle dice, las señoras mayores dicen, el de los bichos ese. O el señor dice, el de las culebras. Nadie dice, el que estuvo con no sé quién o el que estuvo. No. Los señores mayores siempre dicen, el de las culebras, el de los bichos, el de tal, los chavales, pues el Fran, no sé qué. Te quedas con eso. Entonces, esa es la diferencia, que no hemos cambiado para nada. O sea, vas cambiando, vas evolucionando el formato, pero no hemos cambiado. Hacemos animales. Me consta que, bueno, trabajáis muchísimo, hacéis muchas horas, acabáis de grabar uno y ya estáis pensando en el siguiente y en el siguiente. Y aún así sacas tiempo para activar una fundación, la lucha contra el tráfico de animales. Háblame un poco de ese proyecto que has emprendido. Bueno, pues hemos reabierto la fundación, se llama SCS, porque está Simila, que es una persona muy importante en Tailandia, estoy yo. Y está Pitu Sanz, que es un antiguo peleador de Muay Thai. Y es lo mismo, es rescatar animales, ponerlos en cuarentena y soltarlos. O sea, no hay romanticismo de que este animal, nosotros los cogemos y en cuanto podemos los soltamos. Es lo que hacemos. O sea, no hay eso de que puedes venir a verlos y tal, no. Cogemos, cuarentena, se sueltan, se acabó. No hay más. La encuesta sigue la política de este país tal cual está ahora. Antes, cuando te preguntaban cuáles eran los animales maestros en la supervivencia, yo pensé que ibas a decir, Albert Rivera, Rajoy y Pablo Iglesias. No, yo veo la situación política en España, veo lo mismo que ve todo el mundo, es una mierda. Ahí sí que hay egos, ahí sí que hay muchísimo dinero envuelto. El poder es dinero. Y yo solo, de todos los políticos que hay ahora mismo, veo a uno coherente. Ni te voy a decir quién es ni quién no es, pero el único que no ha cambiado es uno. Desde que empezaron las elecciones o como lo quieras llamar, ¿no? Una pista. Pero hay uno, a ver, no hay que pensar mucho, es lo único que no ha cambiado. Yo no lo tengo muy claro, yo veo que han cambiado todos. Han cambiado todos, pero aquí todo el mundo se quiere agarrar al poder. Se quiere agarrar un trozo de poder. No sé, el que salga a ver si hace más que lo que han hecho los otros, porque yo cuando he pedido ayuda se me ha amenazado. Bueno, ahora está ya lo de los papeles de Panamá, lo de que la gente saque dinero fuera del país para debadir impuestos. ¿Tú eso cómo lo ves? ¿Tú tienes tu dinero aquí? Yo he pagado impuestos cuando tengo que pagar impuestos. Es decir, cuando hice los programas que me pagaban aquí en España, se pagaban los impuestos, me lo daban ya con todos los impuestos pagados. Yo vivo fuera de España desde el 86. A mí cuando me pagan ahora, por ejemplo, tengo que pagar impuestos en dos países. Porque me pagan en un país y tengo que llevar el dinero a Tailandia, que es donde vivo, donde resido. Y si hay alguna cosa de España, normalmente los impuestos se pagan antes de que me paguen, va todo por delante. Pero vamos, yo te digo una cosa también. Por ejemplo, en el tema de deportistas, y en el tema de muchas cosas, si los políticos se vayan a llevar toda la pasta, pues mejor no paguéis impuestos. ¿Qué quieres que te diga? Si al final sale que todos los políticos están llevando un montón de pasta, ¿para qué coño vas a pagar impuestos si se lo van a llevar los de siempre? Vamos, yo haría lo mismo. Yo, yo, es una cosa humana. El que pueda evadir impuestos va a intentar evadir impuestos. Porque si al final... ¿Siempre pueden los de siempre? Claro, pero es que, sí, también. Pero por eso te digo que siempre son los mismos. Entonces, el que tenga un poquito y lo pueda guardar ahí debajo del colchón, que lo guarde, coño. Porque es que se lo van a llevar los mismos. Si al final de todo, todos los que dicen que son todos, no, no, que somos... Primero decían que los socialistas eran malos, pero luego lo hicieron los del PP peores. Y luego los otros peores. Y al final es todo lo mismo. Bueno, brevemente. La que se lió en Twitter cuando César Cadaval subió la foto. Y tú eres de los que empezó un poco esa lucha. ¿Qué te parece? Y si sigues pensando lo mismo. A ver, no es lucha. Lo he dicho hoy 30 veces y lo digo otra vez. La caza es legal, los toros son legales, pero no me parece ético. Entonces, yo denuncio lo que no me parece ético. Hace 20 años le dabas una hostia a una mujer y no pasaba nada. Ahora ya está mal visto. Entonces, es toda una evolución. ¿Se ha luchado por los derechos? Sí. Ahora hay que luchar por los derechos de los animales. Me parece normal que un tío que ha sido cazador toda la vida, salga con su escopeta, se recorra al monte, caza una liebre y se la coma. Me parece una estupidez que una persona pague un montón de dinero para matar a un animal y hacerse una foto. Pero tú sabes que la caza ayuda a muchos países. Es mucho dinero que entra en países y ayuda en la economía de ese país. Sí. También ayuda a la economía a hacer teléfonos móviles y hay niños muriéndose en las minas. ¿A quién ayuda? ¿A ti o a ellos? De acuerdo. Pues gracias. Mucha suerte. Gracias.